Y como ya pronto se acerca el fin de semana, no pueden dejar de visitarnos grandes artistas. En esta ocasión está con nosotros Maran, un artista urbano que viene a Panamá a presentarnos ese video musical. ¿Qué dice así? Me provoca. ¿Cómo estás Maran? Bienvenido. Ey, qué más corazón, súper feliz. Después de estar acá con ustedes, compartiendo. Me cayeron súper bien, no. Ya estamos un ratito conversando. Sí, siento Maran, son toda buena gente. Habla un poco de este video musical, luego para entrar a detalle y conocerte un poquito más. Este video musical es como de esa pura deducción, pero de la bonita, ¿me entiendes? Es así toda tiernita, es una fiesta de neón. De la Tana. Cuéntame, ¿de dónde nace la letra de esto? No sé si tú también eres compositor o cómo surgió todo este video. Yo la escribí con Pipe Flores, es uno de los productores más sexos en Colombia. Yo he trabajado con J Balvin, con Nicky Jan, nos sentamos en el estudio y bueno, dijimos como que nos vamos a escribir algo bueno. Pensamos en muchas cosas y pensamos en lo primero que nos viene a nosotros, al hombre en la cabeza, a las mujeres. Es como que bueno. ¿Cómo que lo primero que viene a la cabeza? Sí, a mí me gusta, me gusta que lo aceptas. Hombre. Hombre al fin. Oye, venga acá, él es un chico que tiene, para que sepan, una muy buena energía, se siente esa humildad y por supuesto, le decía yo, ya lo estoqueamos en Instagram también. Sí, sí. Tiene un look muy particular, tiene esa mezcla de juventud y talento que yo sé que te va a llevar muy lejos y espero que te acuerdes de nosotros, ¿eh? Obvio, me extraño, claro. Vamos a guardar esta entrevista, Marán. ¿Tienes video musical? Yo sé que tú tienes muchas expectativas después de lo que es tu carrera. ¿Este es tu primer video musical? Sí, 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 es el primero y estamos, con este video nos está yendo súper bien, en Ecuador estamos en el top número uno, eso nos tiene demasiado felices. Mi slogan, mi infinito, pues mi logo es un infinito y mi slogan es hasta el infinito y más allá. Qué bueno, me gusta. Siempre llevamos como todas esas metas que nosotros tenemos hasta el infinito y más allá y nos está yendo súper bien con eso. Dime algo, Marán, ¿este video lo grabaste en Colombia? Sí, lo grabamos en la ciudad de Cali, yo soy de Medellín, pero fuimos a Cali para grabarlo, las modelos que aparecen ahí son de Medellín, se fueron con nosotros y eso salió súper bacán. ¿Cómo te sentiste luego de ver el resultado de esta canción, de un trabajo, de algo que estabas esperando, porque ya estabas trabajando para ello? Sí, eso fue, cuando nos mandaron la canción ya terminada, mi hermano y yo estábamos en el carro, nos la mandaron, estamos manejando, cuando la pusimos a todo full. Empezaron a bailar y les empezaron a erizar. Esos pelos que me dijeron hasta los de por acá atrás, yo escuché allí el ritmo y yo, no, es acá, yo me encanta. Sí, Pialo, ¿cuánto tiempo te tomó entre el momento en el que decidiste escribir esta canción con este productor y llegar al video? ¿Cuánto fue el tiempo de trabajo? ¿Sabes para qué te pregunto esto? Porque yo sé que muchos jóvenes que tienen metas y quizás hasta aman la música y te ven y piensan que las cosas pasan de un día para otro, pero no, a veces toma tiempo y esfuerzo. No, todo es de estudio, en verdad yo en estos momentos estoy en clases de técnica vocal, de piano, de guitarra, de baile, de inglés, gimnasio, pues porque en verdad la música, la gente cree que la música es algo muy fácil, que no se estudia, pero si la música se estudia para los que quieren en verdad ser músicos, artistas completos, estudiantes. Es un tiempo que llega a cambiar. ¿Qué tiempo tienes tú? Ya llevo dos años de práctica, pues estudiando, toda soy, todavía soy ahí, eso es deli, 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 es una jornada muy bonita, me encanta. Qué bueno que lo mencionas para que los televidentes sepan que imagínese, dos años preparándose, o sea que si usted lleva meses, no sea impaciente, piense que todo en su tiempo pues trae la cosecha. Sí, la música es de mucha paciencia, de enfoque, de paciencia, de canción, de dinero. Para conocerte un poquito más, compártelo a los televidentes tu edad, cómo es tu relación pues con tus amistades, con tu familia, ahora que estás en este mundo artístico y que tanto te gusta. Yo tengo 21 años, yo soy súper parchado, súper relajado, yo soy así como soy aquí, soy en todos lados, súper parchado, súper relajado, me siento. No entiendo nada de lo que me dices en colombiano. Ok, sí, ok, me siento súper pretty, así súper cool, súper pretty, pretty. Y me enseñaron otra palabra que se dice loco en inglés, como que sacra, y si, es que cho, cho, ponchi, eso. Ah, eso es para mí. También soy un poco ponchi en ocasiones. Me encanta, me encanta, me encanta. O sea, ¿sabes qué? Esto sería chévere también que compartieras, pues, digo, antes de culminar, Marcela, un mensaje para estos chicos que también te ven a ti y que una vez se van emocionando y dicen, wow, si él tiene dos años de preparación y ya tiene su primer, pues, video musical que es parte de su sueño y puedas motivarlo de alguna u otra forma, ¿no? Con esas palabras y esa perseverancia que tú tienes, que me encantó, de hecho, lo que dijiste del infinito. Eso te mantiene que cuando en un momento dado sientes como que todo está presionado, tú dices, no, yo debo seguir hacia el infinito y más allá. Me encanta. Exacto, exacto, sí, eso es lo que le digo a todos los que saben la música, a los que saben sus sueños, que siempre pongan sus sueños hasta el infinito y más allá, no le pongan límites a sus metas, así la gente les diga, les pueden decir a esa misa, no les presten atención, ustedes siempre enfocados en lo de ustedes, llegan para adelante y con los pies siempre en la tierra. Me gusta mucho que tú sabes con todo, porque, digo, lo primero que le pregunto fue, ¿y cuántos años tienes? Y bueno, me cuento a su edad, es jovencito, 21, 21 años tienes, pero él entiende la importancia de la preparación para volverse, pues, un maestro en este arte que tanto ama, que es la música. Te deseamos la mejor de la suerte de parte de la familia NXTV y el aquí de tu vida y esperemos que nos visites nuevamente, ¿ok? No te olvides de nosotros. Totalmente, y gracias también por ponernos 23 años a cada una, de verdad que es lo máximo, no tienes idea, no tienes idea. Yo no sé qué les dan a esas mujeres de Panamá que, pues, no las ve y no las ve, tiene 15, 16, 18. Te pasó, te pasó, gracias Vivian por estar con nosotros. Gracias, Marat. Vamos a ver un pedacito del video. Felicidades y éxito. Gracias, Dios los bendiga. Que bien nos entendimos, entre miradas nos perdimos, entonces vamos a terminar, porque si te pegas, te pido más, porque me provocas al besarte en la boca, una y otra vez, quiero sentir tu pie, entre sabanas y otra botella, para que la noche caiga bella, como hace tiempo que... Excelente video y de verdad que está bastante pegajoso, o sea, cuando uno escucha de una vez, el cuerpo empieza como a moverse y todo. De verdad, Marat, mucho éxito, te deseamos, y como dice Marcela, no te pierdas, acá te esperamos también. Como tú te pierdas, tú vas a ver. Exacto, te quitamos el habla, muy bien. Mucho éxito para ti.